Hola y bienvenida, yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 18 de Negocios entre Pañales. Negocios entre Pañales. Bienvenida a un episodio más de Negocios entre Pañales. En el episodio de hoy nos vamos a salir un poco del tema del emprendimiento, nos vamos a salir un poco del tema de la maternidad, no del todo porque siempre estamos con un pie ahí metido, pero hoy vamos a hablar de lo más importante que somos nosotras, cómo nos cuidamos, cómo nos procuramos, qué historias nos contamos, a raíz de que nosotros estemos bien, de que nosotras estemos contentas, de que nosotras nos sintamos satisfechas, todo lo demás en nuestro negocio, con nuestra pareja, con nuestros hijos, en nuestro emprendimiento va a salir bien, pero todo empieza con nosotros, todo empieza con cómo nos cuidamos, con cómo nos valoramos, con cómo nos amamos. Así que para este podcast quise invitar a alguien que irradia felicidad, irradia positivismo, ha ayudado a muchísimas mujeres con sus mensajes, tiene videos que definitivamente si los ves te van a hacer sonreír, porque habla de temas muy reales que a veces lo único que tenemos que hacer es cambiarnos el chip y cambiar la forma en la que posicionamos las cosas. Hoy con nosotros tenemos a Tuti Furlan. Tuti es guatemalteca, ha sido conductora de radio y televisión en un programa de primetime que se llamó Un Show con Tuti y se caracteriza por ser alguien que siempre tiene como prioridad a su familia y que a través de su plataforma iniciativa T y videos entre colores transmite mensajes positivos, de autorreflexión, que nos ayudan a las mujeres con conocimientos necesarios para volvernos agentes de cambio. Tuve la dicha de conocerla hace algunos años que hicimos una campaña de publicidad, cuando yo apenas estaba con Martín en la panza y siempre me dejó una huella muy marcada de una mujer con los pies bien puestos en la tierra y de la que quería siempre aprender. Sin más, le doy la bienvenida a Tuti Furlan. Gracias por estar hoy con nosotros en Negocios Entre Pañales. Tuti, bienvenida a Negocios Entre Pañales. Es de verdad que un honor para mí tener a alguien con tanta trayectoria en el tema de ayudar e inspirar a otras mujeres. ¡Bienvenida! Hola, Paulinda, te mando un besote. Yo estoy muy contenta de estar aquí Entre Pañales contigo. En Negocios, Negocios Entre Pañales, hay que decirlo, pero me encantó, me encanta, me encanta tu podcast. Gracias por la invitación, muy contenta de estar contigo. Muchas gracias. Qué bueno, tú ya dejaste los pañales hace tiempo, ¿verdad? Cuéntanos de tus hijas. Bueno, fíjate que ya la mayor tiene nueve añotes y medio, la pequeña siete añotes y medio, ya dejamos hace un buen rato los pañales. Sin embargo, ya ves que lo de los pañales se va transformando en otras cosas, que tienes que poner atención, que tienes que estar cuidando, que tienes que estar limpiando, ¿no? A veces es el corazoncito, a veces son los pensamientos, etcétera. Así que yo creo que de mamás y de estar atentos a nuestros hijos, yo creo que eso no se acaba. Va cambiando, pero no se acaba. Y además siempre estamos nosotras en pañales, ¿no? Porque son situaciones nuevas, retos nuevos, que dices, nadie me preparó para esto. Yo pensé que las noches sin dormir era lo más duro. Exacto, tú dices, ya voy a tener tiempo. Ahora que cumple tres años, voy a tener más tiempo. Cumple tres años y dices, no, 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 cuando tenga cinco años voy a tener más tiempo y entré al cole, ¿no? Entra al cole y tú dices, ahora sí voy a tener más tiempo. Y no, no es verdad, no es verdad. Claro, total, totalmente. Oye, y Tuti, ¿cómo ha sido para ti este tema de la transformación? Que es algo que yo veo que hablas muchísimo, no solamente de ti, sino de empoderar a otras mujeres a través de estas transformaciones que ellas viven a lo largo de, bueno, de nuestra vida como mujeres. Pero cuéntanos un poquito tu trayectoria y cómo por eso has decidido inspirar a otras mujeres a través de este camino. Yo creo, Pau, que todo empieza desde el colegio, tal vez, porque yo estando en el colegio, yo siempre me incliné muchísimo hacia el lado artístico, ¿no? Y era de clausura, de no sé qué, ¿quién es la maestra de ceremonias? La Tuti. Acto del Día de la Madre, la Tuti. No sé qué para los maestros, la Tuti, ¿no? Entonces yo siempre estaba como subida en el escenario y participando y siempre me gustó lo artístico, siempre comuniqué y eso no lo entendí hasta hace muy pocos años que dije como que mi alma era comunicadora y yo no lo sabía. Sin embargo, yo creo que también, por otro lado, cuando me tocó elegir carrera a la hora de salir del colegio y empezar a estudiar algo en la universidad, me di cuenta que muchas personas se acercaban a mí para que las escuchara, para que les diera algún consejo o algo por el estilo. Y sin saber mucho de psicología, honestamente, dije, pues como que me ven planta de psicóloga. Entonces a lo mejor y soy buena psicóloga y eso fue lo que estudié en la universidad. Yo soy psicóloga clínica. Y entonces desde siempre tuve como una gran inclinación por procurar que los demás estuvieran bien, ¿no? Sea con alguna ayuda específica, sea con algún consejo, sea con escuchar, con dar cariño, con acompañar, de muchas maneras. Y entonces he estudiado psicología, pero la vida me llevó completamente a los medios de comunicación. Entonces nunca ejercí la psicología más que en mis prácticas y un par de meses después de que me gradué. Y realmente creo que ejercí más una psicología masiva, si es que se puede llamar así, porque la verdad es que mientras estás conduciendo, estuve en programas de televisión, en programas de radio, estoy cumpliendo 20 años este año de estar en medios. Empecé muy jovencita, ¿ah? ¡Felicidades! Gracias, sí, 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 la verdad es que es una trayectoria que miras para atrás y dices, ¿en qué momento pasaron 20 años? Siento que fue ayer, ¿no? Pero muy contenta y aprendiendo mucho. Entendí también que esto de estar en los medios de comunicación puede ser muy riesgoso, creo que en cualquier lugar, pero en los medios de comunicación recibes tanto aplauso, recibes tanta crítica, recibes... Estás en el ojo de mucha gente, no voy a decir todo el mundo porque es mentira, pero de mucha gente, y entonces empiezas tú... Es muy fácil que tú empieces a querer complacer a todos, ¿cierto? Y entonces puedes perder contacto contigo mismo, puedes perder contacto con tu propio valor, con creer que eso es lo que te da importancia, con creer que lo que la gente piense de ti es lo que más vale o mantener esa imagen ante los demás cuenta. Y creo que lo que la psicología me ayudó muchísimo y la educación posiblemente que tuve desde mucho más pequeñita con mis papás, donde ellos toda la vida me reforzaban, ¿no? El valor de una persona no está en lo que hace, no está en cómo viste, no está en los títulos, ¿no? Está en que somos seres humanos y todos merecemos respeto y amor y valorarnos mutuamente, ¿no? Y entonces creo que eso siempre fue mi gancho a tierra para regresar y decir, ok, sí, estoy en medios, soy una figura reconocida en mi país, y eso es muy lindo y recibo mucho cariño, pero eso no es lo que me hace a mí buena persona o me hace a mí importante. Y entonces de alguna forma como que el análisis de la psicología me llevó a estar más en contacto conmigo misma, como autoanalizarme constantemente para no perder mi norte, para no perder mi humanidad, para no perder mi sencillez e ir por la vida más ligerita sin estar tratando de complacer todas esas imposiciones que la sociedad, que los medios, que las figuras, que la farándula te ponen a veces encima, ¿no? De que tienes que tener el cuerpo, de que tienes que estar no sé qué, de que sí flaquita, que sí sin arrugas, de que sí, ¿no? No te puedes reír escandalosa y eso a mí me doyó mucho el día que me lo dijeron. No lo hice, no hice caso. ¡Qué bueno! Sí, la verdad es que sí. Pero cosas por el estilo donde tú dices, la gente espera que yo sea de así o así, ¿no? Me cortaba el pelo. ¿Y por qué se cortó el pelo? Se ve poco femenina. Pero a mí me gustaba. Y entonces era, pues sí, tienes todo el derecho a que no te guste yo de esta forma, pero a mí me gusta, ¿no? Y tratar de mantenerte así es como yo empiezo en esta búsqueda de siempre estar en paz conmigo. Porque muchas veces te encuentras cuestionándote a ti misma, ¿no? De, ¿y será que tengo que seguir maquillada todo el día, después de salir de la televisión? Porque la gente, si me ve en la calle, me mira con cara de, ¿y esta momia quién es, no? Pero yo no soy así. Entonces es como regresar siempre a tus orígenes. Y ahí surge la inquietud de ver de qué manera puedo yo, a través de mi propio trabajo personal, ayudar a otras personas a también encontrarse, a también ser auténticos, a no tener miedo, a ser quienes somos, a ser más felices y, como te digo, ir más ligeritos por la vida. Y entonces empiezo a leer más, más de lo que me gusta, encuentro la psicología positiva que me parece fabulosa y me hundo en ella y la investigo y leo y escucho pláticas y congresos y cosas por el estilo. Y me meto a leer más libros y un poco de neurociencia y voy descubriendo todo esto que me enriquece tanto, que me hace entenderme a mí. Y mientras me voy entendiendo a mí misma y voy viendo esos grandes cambios de cómo yo voy aplicando esto en mi vida, digo, esto lo tiene que saber más gente, ¿no? Esto tengo que compartirlo porque para mí ha sido tan útil que puede ser que para alguien más lo sea. Yo no estoy diciendo que esto sea la piedra filosofal para toda la humanidad porque somos tan diferentes que cada quien tenemos muchas opciones y podemos encontrar nuestro propio y único camino para descubrirnos, para amarnos, para ser felices, para vivir en paz. Pero a lo mejor a alguien por ahí le va sirviendo lo que a mí me va sirviendo y por eso es que lo comparto, Pau. Y así es como arranca este camino. A través de los medios trato siempre de ser algo propositivo para la gente. Ves que los medios de alguna manera a veces porque dan más rating, porque juegan un poco con el morbo de la gente, porque juegan un poco con el miedo de la gente. Entonces nos muestran en algunas ocasiones cosas muy crudas, muy feas, muy atemorizantes. Como sociedades nos volcamos de repente a odiar a alguien, etcétera. Y entonces digo, ¿por qué no ser esa otra cara de poder mostrar a la gente que también hay cosas lindas? Sí, hay cosas que están en el mundo y están muy mal, pero eso no quiere decir que las cosas buenas desaparezcan. Y mientras nos seguimos enfocando en las cosas malas, creemos que el mundo no tiene remedio. Y si logramos ver estas cosas buenas, nos da esperanza y nos impulsa a actuar. Y por eso es que me dedico a esparcir optimismo, sonrisas, cosas lindas, ayudar a la gente a regresar a sí mismas, porque en nosotros están muchas respuestas y está la paz ahí adentro. A veces la escondemos y a veces no la queremos ver, pero ahí está. Y esa es la idea. Y entonces todo esto que nos acabas de contar son los fundamentos para Iniciativa T. ¿De ahí es que nace? Iniciativa T surge, a ver, surge hace nueve años, diez años casi, con la idea, a ver, venía nuestra primera hija, Fernanda, y entonces queríamos nosotros aportar algo, ¿no? Y dijimos, vamos a transformar el mundo. Me di cuenta en ese momento cuando Fernanda venía que la gente empezaba, o sea, más bien, empezaba yo a ser consciente que la gente me seguía y me creía, no solamente porque salía en la televisión, sino tenía yo un alto grado de credibilidad con la gente. Si yo decía algo, si yo recomendaba algo, la gente me lo creía. De hecho, justo en esa época cayó en nuestras manos un, ¿cómo se llama? Un estudio de mercado que se hizo aquí en Guatemala, bueno, en Guatemala y parte de Centroamérica también, muy fuerte y muy grande, donde me posicionaba a mí de una súper buena forma. Yo no sabía que tenía tanta influencia. Y entonces dije, qué gran regalo y qué responsabilidad. Quiero ser, si tengo tanta influencia, ¿por qué no procuro ser la mejor influencia que puedo para los demás, no? Y entonces dijimos, ¿qué hacemos con esto? Estos nos están dando una gran herramienta, cómo la utilizamos en beneficio de la gente que está creyendo en nosotros, como en agradecimiento a esa credibilidad, a esa confianza que me estaban dando. Y entonces disponemos a hacer este proyecto, Iniciativa T, es una generadora de contenido desde muchas plataformas y de muchas maneras. Así es como inicia. Y entonces vamos llamando e involucrando a más profesionales que quieran compartir sus conocimientos útiles, positivos, buenos, herramientas, prácticos, para que la gente podamos enriquecernos como seres humanos. A veces no hacemos las cosas que tenemos que hacer, no porque no queramos, sino porque no sabemos cuál es la manera de hacerlo, ¿no? Si tenemos la información a la mano, podemos entonces generar un mayor bienestar en donde estamos. Nos dimos cuenta que la gente que en general estamos más abiertas a llevar esta información útil, a todo el mundo somos las mujeres. Generalmente somos las que estamos diciendo, ay, mira, leí un artículo, ¿por qué no se lo pasas a tu mamá? Ay, mira, mi amor, fíjate que ahí hay una conferencia, acompáñame, ¿no? Estamos jalando a todo el mundo y estamos repartiendo información. Y dijimos, qué maravillosa capacidad generosa tenemos nosotras las mujeres de estar pensando en los demás y ver cómo les ayudamos a mejorar sus vidas. Y si en nuestras manos cae algo positivo, generalmente lo estamos repartiendo y estamos haciendo que otros sientan eso lindo que sentimos o eso que nos ayudó, etcétera. Y entonces quisimos Iniciativa T en un inicio, transformar, queremos transformar a las familias, digamos, pero sabemos que la puertecita de entrada somos las mujeres. Y así fue como arrancamos. Arrancamos con eventos, un evento maravilloso que lo venimos haciendo desde entonces, que ya pronto viene, Mujeres 360 grados, donde vamos contando vidas de mujeres extraordinarias. Algunas son muy conocidas, otras no son nada conocidas, digamos, a nivel mediático me refiero, pero tienen unos testimonios de vida y unas historias tan hermosas, tan impactantes, tan inspiradoras, que cuando compartimos estas historias en comunidad nos fortalecemos. Y entonces si tú llevas y estás desesperada porque tienes un gran problema y escuchas estas historias, puede ser que encuentres alguna solución o simplemente encuentres fuerzas para seguir adelante porque ves que alguien pasó por algo similar o peor o diferente, pero te inspira a ti a decir yo puedo, no me rindo, sigo adelante. Y ese es uno de los eventos, por ejemplo, nos dedicamos a talleres, de ahí surgen las conferencias mías para compartir todo esto que voy estudiando y que me va sirviendo. Lo que yo voy compartiendo es literalmente lo que a mí me ha servido. Me parece poco honesto si yo digo algo que yo no he probado, que a mí no me sirva, pero como está de moda decirlo, lo voy a decir, no. Y de ahí surgen muchas cosas más. Surge el libro de Vivir a Colores, surgen los podcasts de Vivir a Colores que en esa época fue que nos conocimos, Pau, hace ya muchos años y luego decidimos que también estos podcasts migraran a videoblogs, que es lo que ahora tenemos en YouTube, los videoblogs de Vivir a Colores que también han sido de gran impacto para muchas personas y que gracias al internet han llegado a muchos países. Entonces, pues Iniciativa T es esta sombría que reúne todos los proyectos que se nos van ocurriendo en el camino para llegar a impactar a todo el mundo que quiera ser impactado realmente, que quiera y que esté en este mismo camino en el que estamos nosotros de búsqueda, de superación, de transformación, como tú bien lo dijiste. Qué bonito, Tuti. Me gusta mucho cómo lo posicionas al final la mujer como agente de cambio, ¿no? Y cómo si una mujer está empoderada, tiene los conocimientos, puede lograr que su familia, su pareja, todos empiecen a tener una visión, pues, más de conocimientos y de mejorar su entorno cualquiera que sea. Exacto, exacto. Sí, yo creo que a veces entendemos mal, que a veces entendemos mal la palabra empoderar, Paola, Linda, porque creemos que el empoderar tiene que ver con poder, que sí tiene que ver, pero con ese poder que no hemos aprendido como seres humanos a usar bien. El verdadero poder que yo creo que nosotras tenemos y que toda la vida lo hemos tenido y que solo tenemos que saber en dónde va el límite, que eso nos cuesta mucho, es un poder que sirve, es un poder, no es un poder impositivo, ¿sabes? No es un poder mandón, no es un poder aprovechado, no es un poder déspota, como lo hemos visto. Llegas a una oficina y dicen, él es el jefe, y tú dices, uy, el jefe, ¿no? Y ya te pones como, lo entiendes que lo que él dice se tiene que hacer y punto y te tienes que aguantar y pobre de ti si la agarra contra ti y ese es un mal poder, ese no es poder, poder es cuando las personas confían en ti, cuando, cuando tú sirves a los demás y las personas, claro que van a ayudarte a ti, ¿por qué? Porque si tú les sirves, si tú estás a su nivel, si tú los valoras, si tú los respetas, si tú los cuidas, las personas te van a cuidar de regreso. Entonces, creo que ese es el poder que no hemos entendido en el mundo, desde las casas, como papás, que a veces ejercemos un mal poder con nuestros hijos, hasta las naciones, ¿cierto? Donde presidentes han hecho y deshecho cosas que no deben hacer por ese mal uso del poder. Entonces, creo que una mujer empoderada no es una mujer mandona con un carácter que nadie la aguanta, que pasa atropellando a todo el mundo. No, eso no es ser mujer empoderada. Yo creo que una mujer empoderada es saber que desde su propia naturaleza como mujer, que yo no estoy diciendo es suavecita, es tierna, no, cada mujer somos muy distintas. Hay mujeres que sí tienen un carácter fuerte y no por eso son déspotas. Hay mujeres que son muy tiernas, muy suavecitas, muy amorosas y tienen un poder extraordinario. Veamos con nuestras propias mamás, ¿no? Lo más amoroso del mundo, las amamos, las adoramos y tienen un gran poder sobre nosotros. Pero es por ese mismo amor, por esa misma entrega, por esa misma dedicación que han tenido con nosotros. Entonces, creo que es hora de ir cambiándole el chip al mundo de que el poder, de que lo que tenemos que buscar es poder. Ese falso poder no es. Creo que es de buscar este otro poder, el poder que alimenta, que nutre, que hace crecer a los demás, que no es egoísta, que busca el bien para todos. Creo que ese es el poder que tenemos que buscar las mujeres y de ese poder sí me quiero empoderar yo. ¿Me explico? Claro. O sea, más que una orden es una influencia, ¿no? Es alguien que te sabe llevar por algo que también va a ser de beneficio a ti, no solamente a esa persona. Exactamente, tal cual. Lo dijiste más bonito y en menos palabras. Oye, y en este camino de la transformación, de que las mujeres se vean a sí mismas como agentes de cambio, tú hablas mucho del positivismo, del optimismo. ¿Cómo logras que una mujer que a veces está pues con demasiadas cosas en el plato, con el tema de la familia, de los hijos, de la pareja, entendiéndose a sí misma, ¿cuáles son los elementos que tú más le ayudas a ella a conocer o a darse cuenta de que tiene en su vida para que pueda tener esta mirada positiva y no, digamos, quedarse enfrascada en las cosas negativas del día a día? Claro, claro. Primero, yo encontré una herramienta poderosísima hace unos años y que la aplico todo lo que puedo y hasta además, pero está muy bien, que es cuestionarnos, Pau, porque si vamos por la vida creyendo todo, número uno, lo que pensamos y que no siempre es cierto, ¿estás de acuerdo? Porque tú dices, ay, nunca voy a ser, no sé qué, te lo piensas y como te lo crees, nunca das los pasos necesarios para llegar, dices, ay, yo quiero poner mi empresa y alguien te dice o tú misma te dices, ay, pero no tengo dinero y entonces, no, sin dinero no se puede hacer nada y te crees ese pensamiento y no es verdad, en lugar de buscar alternativas, a lo mejor sí necesitas plata, pero tú puedes generar la plata de una u otra forma, puedes ahorrar, puedes hacer muchísimas cosas, pero si te quedas con los primeros pensamientos que te surgen de miedo, de temor, de derrota, entonces, no das los pasos que siguen, si tú dices, ay, yo sería feliz si tuviera una casa más grande y te crees ese pensamiento, entonces, vas a actuar conforme a eso que tú te vas creyendo en la cabeza y no es verdad, si en lugar de eso tú te cuestionas y dices, ay, sería más feliz con una casa más grande y te cuestionas de verdad, o sea, de verdad sería, tengo garantizado que el día que me den una casa más grande yo voy a ser feliz, no es cierto, entonces empiezas a darte cuenta de cuántas mentiras nos vivimos dando en la vida que nos hacen creer que no vamos a poder, que no podemos ser felices hasta que solo si adelgazo tanto entonces voy a ser una mujer que me ame a mí misma y no es verdad, hay muchas cosas que debemos empezar a cuestionarnos para ir encontrando nuestro propio camino, nuestra propia dosis, digamos, de eso que necesitamos pero si yo me quedo solo con lo negativo de decir, no puedo, no soy capaz, no me lo merezco, eso no está hecho para mí, yo nunca puedo, etcétera, etcétera, entonces no te sirve de nada porque todo lo que te, todo lo que te niegas a ti mismo te hace bajar los brazos, a mí me gusta poner un ejemplo, Pau, Carlos, mi esposo hace poquito trajo unos trompos, ¿no?, para enseñar a las chicas a bailar trompo que me encantó el detalle y ahí estuvieron, ¿no?, toda la tarde y llega Belén, la chiquita de siete años y llega llorando y me dice, mamá, no puedo y le digo, a ver, ¿qué pasó? No puedo, no puedes o no te salió esta vez, le digo, a ver, que es muy diferente, no puedes o no te salió esta vez, ¿cómo sabes que no puedes y no lo intentas? No, y me dice, es que ya lo intenté y no me sale, a ver, inténtalo otra vez, pero no te digas no puedo porque eso no lo sabes hasta que no lo has intentado lo suficiente, pero esta vez no te salió, eso sí es más, eso es verdad y es más justo contigo, es más justo con tus capacidades, no me salió esta vez, está hablando de una sola vez, está hablando de un momento en que no tuviste el resultado que tú querías, no te está tachando de inútil, no te está haciendo botar tus sueños para toda la vida, ¿me explico? Claro. Pero tenemos que hasta cuestionar la forma en que nos vamos hablando y entonces ya después siguió toda la tarde y lo logró Belén, ¿no? Pero a lo que voy es que si empezamos a cuestionarnos todas esas cosas porque ves que en este mundo a veces también nos dicen para ser alguien en la vida tenemos que, no sé, estudiar no sé cuántas carreras y tener el título y llegar a jefes, el mundo entero no está diseñado todo el mundo para ser jefes, ¿estás de acuerdo? Hay algunos que tienen esa vocación y otros que no las tienen, si todos fueran jefes ¿quiénes serían los ejecutores? Que hay ejecutores maravillosos, apasionados, inteligentes, creativos, ¿estás de acuerdo? Entonces, si empezamos a cuestionarnos ya que la importancia está en el título, la verdad es que el 80% de la humanidad perdimos entonces y eso no me parece justo, pero si nos ponemos a cuestionar y decimos estamos todos diseñados para realizarnos, para divertirnos en lo que hacemos, mejor dicho, para ser felices, para aprender cada vez más, ahí entramos todos en la colada, ahí estamos todos metidos y todos tenemos la posibilidad de disfrutar, de aprender, de crecer, de ser mejores, de ayudar a otros y creo que eso es más justo y el mundo funcionaría mejor si no nos juzgáramos tanto y si no nos pusiéramos tantas cargas encima de cómo debemos ser para ser importantes, de cómo debemos ser para ser exitosos, de cómo una mujer tiene que ser para ser femenina, para ser mujer, para ser exitosa, para ser linda, para ser, uy, imagínate la cantidad de cargas que tenemos encima para hacer algo que a lo mejor no nos interesa hacer y solo porque la sociedad nos ha dicho que tenemos que hacerlo, lo estamos persiguiendo constantemente, entonces, para regresar, porque ya ves que yo me voy muchísimo con mis pensamientos, creo que es importantísimo cuestionarnos un poquito más de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, somos felices mientras lo estamos haciendo, vale la pena hacer lo que estamos haciendo o a lo mejor vale la pena bajar un poquito nuestro ritmo, pero estar un poquito más en paz, ¿qué quiero en mi vida? ¿estar llena de ocupaciones o ser feliz? O a lo mejor es estar llena de ocupaciones siendo feliz, pero estar llena de ocupaciones, siendo infeliz, estar estresada, no amar a mi familia, descargarme y con todo el mundo que tenga enfrente, creo que no es así la cosa y tenemos que replantearnos dónde está el éxito y dónde está la felicidad. Y todo como veo que lo estás planteando nace a raíz de conocernos, entendernos a nosotros primero, que creo que a veces las mujeres somos muy dadas de qué quieren mis hijos, qué quieren mi esposo, qué quieren los demás, qué piensan mis amigas y al último estamos nosotras y de pronto es comenzar por nosotras y si yo estoy bien entonces el resto de las personas que me rodean pues lo van a percibir. Totalmente, esa es la clave. Hace poquito hablaba yo con una chica que es asesora en imagen personal positiva, es maravilloso lo que ella hace porque no te dice de use pantalón acampanado porque sus piernas son, no, eso no hace ella. Ella te ayuda a que aceptes tu cuerpo, aceptes lo que tú eres y te cuides y tú intuitivamente porque eres la única que sabe tu propia receta de cómo cuidarte bien, no precisamente necesitas cinco kilos de espinaca diario, no precisamente ese, tal vez no es tu cuerpo, tal vez necesitas otra cosa, me explico, pero aprender a escuchar tu cuerpo, etcétera y entonces ella me decía tú sabías que el 75% o algo así de lo que una niña piensa de sí misma es lo que ve que su mamá piensa de sí misma. Wow. Yo digo, qué terrible, qué le estamos enseñando a nuestras hijas, ¿sabes? Porque, porque cómo nos ven nuestras hijas frente al espejo, ay, tengo las arrugas, ay, de paso que la panza toda floja y nos estamos bombardeando diciéndonos cosas horrorosas, pero queremos que nuestras hijas tengan buena autoestima, vamos perdiendo. Claro. O sea, así de entradita vamos mal. La vez pasada, mientras estaba en un programa de radio, no se me olvide esta anécdota, una chica me llama y me dice, Tuti, mi sueño es que mi hijo cumpla todo lo que desea y yo trabajo día y noche para ayudarlo a que él lo cumpla. Le digo, perfecto, ¿y tus sueños dónde están? Y me dice, no, 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 yo estoy sacrificando mis sueños, pero quiero que él cumpla todos sus sueños. Le dije, ok, ¿cómo los va a lograr si no aprende cómo su mamá logra los suyos? Wow. Y se quedó calla, le dije, es que es verdad, porque nos han enseñado que ser buenas madres, abnegadas, sufridas, mártires, eso hace a una santa, ¿cierto? Y voy a usar la palabra, no porque tenga nada en contra de religión ni por nada, sino porque así nos lo han planteado. O sea, yo recuerdo que a mi bisabuelita le decían, no, esta señora era una santa porque aguantó maltratos, porque no decía nada, ¿sabes? Eso no es ser una santa. Sí, daba todo por su familia, siempre los cuidó, a ella nunca se procuró, era una santa. Exacto, entonces hay que ir quitándonos esos conceptos de para ser una madre santa hay que aguantar todo y no velar por ti, no es verdad. ¿Cómo quieres que tus hijos se traten? Trátate tú primero. ¿Cómo quieres que tus hijos se esfuercen por lo que quieren? Esfuérzate tú primero en lo tuyo, porque así les estás modelando cómo es que ellos pueden cambiar. Yo muchas veces digo, ay, mis hijas, tantas bolas que se hacen en la cabeza y digo, ok, yo soy la que tengo que mostrarles como yo no me hago bolas en la cabeza porque así les enseño a ellas. Todo regresa a ti. Yo no quiero que se peleen entre ellas, yo voy a tratar de no ser peleonera con ellas, conmigo, con mi esposo, con la sociedad, porque así es como les modelo cómo resolver algunos conflictos desde adentro de ti para no tener que irte a pelear con todo el mundo afuera. Pero eso yo se los tengo que modelar, entonces el trabajo más grande lo hago yo conmigo. Ellas van a ir aprendiendo cómo me trato, cómo yo trato a los demás, cómo yo veo la vida. Eso lo aprenden de mí, no es de cómo yo les digo que tienen que hacerlo. Claro. Entonces, lo que tú decías es justo, empezar por uno mismo, porque si tú trabajas contigo, les estás ya enseñando a tus hijos cómo es la vida, ¿no? Sí, qué importante, porque creo que en nuestras culturas latinas a veces sí pensamos que una vez que nacen los hijos ya nuestra vida es para ellos, así que donas tus sueños, donas tu tiempo, donas todo solamente para que ellos logren algo, pero si tú no les estás modelando justamente como dices, no puedes esperar que ellos vayan a lograrlo. Claro. Sí, no, estoy de acuerdo y también creo que hay momentos de momentos y está bien que nos disfrutemos los momentos en que nos toca estar, por ejemplo, con ellos, porque si por seguir rindiendo al 100% en la empresa, en mi emprendimiento, lo que sea, estoy descuidándome y descuidando mi relación con ellos, ¿qué les estoy enseñando de dónde está el valor de las relaciones? El valor de darme yo el tiempo de descansar porque estoy embarazada, porque quiero tener un momentito de acurrucarme con mi hijo y ver una caricatura sin tener que estar con el celular al lado y ser la ultra mega wow. Me explico, es empezar a cuestionarnos esas cosas y ver yo le voy a enseñar a mi hijo a estar en paz como yo voy a estar en paz. Yo le voy a enseñar a mi hijo a no estar pendiente de todo lo que piensan los demás, voy a empezar yo a hacerlo y si es verdad, o sea, no tienes que soltar tus cosas y puedes darte un tiempo para hacerlas, es decir, si en este momento tú quieres dedicarte a tus hijos, hay algunas mujeres que tienen ese regalo de poder dedicarse a sus hijos, que lo hagan y está bien y retoman más adelante, no hay una edad para decir tengo que salir de la universidad, o sea, cada vez hay más personas mayores que van a la universidad y me parece genial y personas que encuentran su verdadera vocación después de los 40 años y me parece genial porque lo que hacen es vivir y les toca, pero no a costa suya, me explico, si su corazón les dice ahorita cuida a tu hijo, cuida a tu hijo, está bien y entrégate porque le estás haciendo del amor y el apego y muchas otras cosas, el buen apego quiero decir, ¿no? Pero si estás cuidando a tu hijo enojada, frustrada, arregañadientes, maltratándolo casi o siendo negligente, mejor dedícate a tú encontrar dónde va a estar tu paz porque le haces un, le haces, es beneficioso para tu hijo ver que su mamá busca su propio bienestar también. Claro, aquí en Negocios Entre Pañales algo de lo que hablamos mucho es en este tercer camino, ¿no? Que a veces las mujeres crecimos y nos decían, bueno, tú o estás en tu casa o te vas a trabajar, así que o atiendes a tu familia o no la atiendes y es mucho esta lucha por decir, hay un tercer camino en donde puedes descubrir esto que te apasiona y al mismo tiempo tener la flexibilidad de estar con tu familia, de cuidarlos porque si tú haces algo que todos los días te va a llenar de energía, así estés agotada porque te cansó el trabajo, vas a llegar más feliz con tu familia y vas a llegar a compartir esas pues retos que tienes, esos logros, van a ser ellos parte de eso y mucho, como decías anteriormente, que es no contarnos historias de que no se puede, de que no tengo el tiempo, de que no me da la cabeza, de que no soy lo suficiente porque cuando realmente estamos motivadas y lo queremos, creo que como mujeres siempre lo podemos lograr. Sí, las mujeres tenemos esa garra, esa fuerza tan grande para hacer las cosas cuando nos enfocamos en ella porque también tenemos una fuerza muy grande para destruirnos si nos enfocamos en eso, ¿cierto? Nos podemos hacer sentir muy mal, nos podemos hacer, somos expertas en culpabilidad, ¿no? Entonces, entonces hay que tener cuidado también con eso en cómo lo vamos manejando e insisto y creo que cada una debemos buscar nuestra propia receta. Se puede, a mí me lo preguntan mucho y es verdad, Pau, y seguramente a ti también, ¿se puede combinar la maternidad con el trabajo? ¿Se puede? Sí se puede. Yo creo que la medida perfecta, cada una la encontramos de cuánto le dedicas a qué cosa en qué momento porque si tú dices, no, tengo que ser la súper mega guau ejecutiva y eso te demanda que no estés cerca de tu hijo y por eso sufres porque no estás cerca de tu hijo, a lo mejor y no necesitas ser la mega guau ejecutiva, a lo mejor puedes ser, puedes hacer un negocio diferente, a lo mejor decides no aspirar a ser la gerente general de la empresa pero puedes estar combinando con tu hijo, con tu hija, a ratos con ellos, a ratos con tu profesión, a lo que voy es que claro que es importante superarse y aprender, etcétera, etcétera, pero ¿por qué lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo por un título y por el reconocimiento externo o porque te apasiona aprender, te apasiona lo que te haces, te disfrutas y te diviertes en lo que te desarrollas, que es muy diferente porque si tú disfrutas del arte, voy a poner un ejemplo, y tú digamos que estás en una agencia de publicidad pero te matas todo el día en la agencia de publicidad y no ves a tu hijo y llegas y ya está dormido y te sientas frustrada como mamá porque no puedes pasar tiempo con el hijo, a lo mejor y no necesitas estar en la agencia mega wow de publicidad porque lo que entiendes que tu pasión es, es por ejemplo, pintar, es diseñar y lo decides hacer desde tu casa y pones tu propia agencia más pequeña, te recortas un poquito tus gastos y a lo mejor puedes empezar a hacer otra cosa, no sé, a lo que voy es que no le tengamos miedo a aparentar entre comillas ser menos, que quiero tener mucho cuidado con estas palabras porque no es que seamos menos, pero aparentar ante la gente de ser menos por nosotros ganar más, ganar más paz, ganar más tranquilidad, ganar más equilibrio, las sociedades nos impulsan siempre a buscar ser número uno, ser número uno, ser número uno y está bien, el ser número uno no tiene que ser ante los ojos de los demás, que creo que lo entendimos mal, sino ser número uno para nosotros. Claro, qué importante eso, porque cuántas veces no hay personas que están, bueno, con todas las casas, todos los viajes y realmente uno piensa, ay, deben de ser los más felices del mundo y después son los primeros que están en, no sé, problemas, drogas, suicidios, porque hubo mucho sin ese reconocimiento interno o sin estar bien con ellos mismos. Exacto. Y creo que este tema también de replantearnos y reinventarnos es bien importante, porque muchas veces tenemos tantas cosas que realmente no son lo que te hace feliz y tú puedes entender, bueno, cuánto realmente necesito ganar, cuántas personas no hay allá afuera que dicen, bueno, es que no tengo de otra, necesito estar en este trabajo. Bueno, y puedes estar en uno en donde ganes la mitad y tengas la mitad de tu tiempo de regreso, pero siempre, de nuevo, a cuestionarnos y a entender lo que realmente necesitamos. Claro, porque estamos pendientes de lo que dicen los demás, es que ese es el asunto, porque si tú dices, por ejemplo, recientemente el año pasado decidí renunciar al proyecto de televisión en el que estaba, era mi propio programa en prime time, no, era así como la estrella, digamos, así lo voy a poner así como exagerado y que suene así pomposo, no, no, no estoy vanagloriándome ni nada por el estilo, pero para muchos eran así como, wow, la Tuti tiene su programa de tele y es en prime time y todo el mundo la conoce, lo que sea, pero llegó un punto, Pau, en el que yo dije, esto me encanta, pero me está drenando de una manera que no me gusta, sabes, que no estoy en equilibrio conmigo, con mi familia y hoy por hoy que puedas, que estoy haciendo un montón de cosas siempre, ¿no? Estoy dando conferencias, pero ya no estoy en la televisión, muchos me dicen, ay, ¿por qué dejó la televisión? Usted qué bárbara, lo tenía todo, pues no, no lo tenía todo, no tenía el tiempo que quería con mis hijas, sabes, no tenía el tiempo que quería para preparar mis conferencias, no tenía el tiempo que quería para regresar al teatro, que amo la actuación y hacía años que no estaba en actuación, no tenía el tiempo para las cosas que a mí me importan y que me hacen sentir viva, eso me encantaba, me encantaba, pero me quitaba mucho tiempo y ya llegaba un punto en el que yo sentía que mi ciclo se había acabado, pero como es tan bonito aparentemente estar en televisión es que es muy lindo realmente y toda la gente te dice y el canal te aprueba y muchas otras cosas, te da miedo soltar eso que ve la gente de ti y cuando te atreves a hacerlo te das cuenta que no pasa nada, Pau, que la vida sigue y hasta es más bonita y es más descansada y estás de mejor humor y sí, a lo mejor te tienes que recortar un poquito algunos gastitos que tenías, pero no pasa nada igual, ¿sabes? lo que tú decías, yo creo que si hoy pregunto a todas las personas que te siguen y que escuchan este podcast, ¿podríamos vivir en una casa un poquito más chiquita de la que tenemos? No importa el tamaño que tengamos, claro que podríamos, ¿podríamos comer un poquito más sencillo de lo que hoy por hoy comemos? Seguramente podríamos, es decir, si empezamos a ver de qué cosas podríamos prescindir, te darías cuenta que tenemos de más en muchas ocasiones y que le tenemos solo miedo a que, ay no, ¿cómo voy a usar yo un carro más sencillito del que hoy tengo? Qué horror, si apenas el mío, ¿no? O no sé, o ay no, pero es que el de la vecina es un 4x4 y el mío es un mini sedán, ¿no? Y hatchback, o no sé, y entonces dices, no, qué horror, qué va a pensar de mí que soy pobre y le tenemos miedo a este tipo de palabras, a este tipo de juicios de los demás, entonces no importa si yo estoy contenta, si estoy equilibrada, si estoy de bueno, no importa, eso no importa, lo que importa es que los demás piensen que yo soy feliz, qué absurdo, ¿no? Claro, y esto también con nuestros hijos, esta creencia falsa de que si les doy a ellos todo van a ser felices, cuando muchas veces los niños lo que necesitan es valores, es amor, es cariño, y no necesitan un sello de Harvard para que solamente se los haga felices. Exactamente, exactamente, yo a mis hijas, yo trato también de ese tema tenerle mucho cuidado, Pau, porque tendemos los papás, porque los amamos tanto, a darles todo lo que se nos ocurra y todo lo que pidan, porque, porque cómo decirles que no a esos ojitos, ¿verdad? Cómo decirles que no a esa carita angelical, divina, hermosa, pero si tú les explicas incluso a ellos, y decirles, sabes que mi amor, te ayudo más si no te lo hago, te ayudo más si a ti te cuesta tu bicicleta, te ayudo más si el celular que quieres lo vas a obtener cuando tú te lo ganes, para que tú lo cuides, para que aprecies cómo son las cosas, pero más allá de que aprecie el dinero, no, es que tú te des cuenta que eres capaz de hacer las cosas por ti mismo, y ese yo creo que es un gran regalo que tenemos que darle a nuestros hijos, que ellos sepan que son capaces, si les va a doler, se van a frustrar, van a fracasar, entre comillas, muchas veces, les va a costar, se van a tardar, lo que quieras, pero se van a dar cuenta que son capaces, y eso nadie se los puede dar, ¿sabes? Solo los papás que nos retenemos de darles de todo, les estamos enseñando que ellos pueden lograr las cosas, las tareas, le quedó hecho un mamarracho, bueno, eso fue lo que hizo, pero la hizo él, pero la hizo él, exacto, la hizo, entonces, yo creo que eso también tenemos que tener mucho cuidado nosotros, creo que es un lindo tema que te tocaste. Sí, no pensar que dar todo es realmente darles todo, al contrario, les estamos restando más de lo que les damos, qué importante forma lo acabas de hablar, me encanta eso, porque a medida que los niños van creciendo, el amor a veces se traduce en cosas materiales, y lo que acabas de decir es un ejemplo muy lindo del día a día. Sí, y es importante hacerlo, y a mí me sorprende cuánto las chicas entienden, a veces, mamá, necesito que me ayudes con la tarea, mi amor, a mí no me tocaslo tú, mamá, pero qué bárbara, y te empiezan a chantajear. No me quieres. Exacto, y entonces, de verdad, cuando ves tú, cuando tú las ves desde fuera, en lugar de engancharte con, no, qué barbaridad, yo todo lo que hago por ti, tú me alegas, no, 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 entonces las ves con amor, yo me río, les doy un besito, le digo, mi amor, tú sabes que te amo con todo mi corazón, y precisamente porque te amo, te estoy permitiendo a ti que te des cuenta que eres capaz de hacerlo. Si yo te ayudo, ¿qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo inútil, te estoy diciendo, no, 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 tú no lo haces bien, yo mamá soy la súper poderosa, yo sí lo hago, y tú no eres capaz de hacer nada, ¿no? Y cuando yo se los explico, lo entienden, sí refunfuñan, pero lo entienden, e incluso ellas después me dicen, mamá, mis amigas quieren que yo haga los que, yo les digo, las ayudo más y no las ayudo. Ay, mi vida. Lo han hecho, sí, y creo que ese es el asunto, ¿no? Y en esta época en donde vemos tanto tema de los millennials que sienten que merecen todo, que no saben valerse por sí mismos, ¿no? Bueno, muchas críticas, creo que también hay muchas cosas positivas, pero qué importante este tema de decir, bueno, como papá, ¿hasta dónde llega mi amor? ¿Hasta dónde llega mi entrega? ¿Y hasta dónde yo tengo que ponerme a mí primero o poner los valores que quiero a futuro antes de entregar, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que ellos tienen todo el derecho de pensar todos, no solamente ellos los millennials, digo ellos nuestros hijos o incluso nosotros. Claro que podemos pensar que lo merecemos todo. El asunto es conseguirlo, ¿no? O sea, pongámonos a trabajar y lo conseguimos, o sea, preguntémonos, está bien querer cosas, está bien desear viajes, está bien, yo no le veo nada de malo a eso, pero agénciatelo tú, mira cómo lo haces. Si estás viviendo de tus papás, los papás que patrocinan a sus hijos, pues creo que no les están haciendo un bien. Mi punto de vista muy personal, yo respeto, pero mi punto de vista es que no les están haciendo bien si les patrocinan cosas, porque entonces no les están enseñando lo que decíamos hace un momento, hacer las cosas por sí mismos, hacer capaces de salir adelante, de llevar su vida adelante, de incluso recibir las consecuencias de sus acciones. Si decido no trabajar por dos años, órale, buenísimo, mira cómo te sostienes, ¿verdad? Claro. Así de simple. Y es esto mismo de la historia del trompo, de tal vez en ese momento va a decir, bueno, no es que no pueda, es que esta vez no le salió bien, y a su siguiente viaje, a su siguiente intento, a su siguiente trabajo, va a lograr que las cosas empiecen a ser mejores, pero todo eso empieza desde que tienen 6, 7 años, ¿no? Uy, sí, desde chiquititos, y lo que, y regresamos otra vez al inicio, y eso lo, lo aprenden observándonos, ¿verdad? Claro, lo aprenden de una mamá que diga, no puedo, no puedo, no puedo salir adelante, no, así no va a ser. Bueno, Tuti, qué increíble está esta charla contigo, de verdad, te agradezco todas tus palabras, estoy segura que a quienes nos escuchen, les vas a hacer un impacto, muy positivo en, en sus decisiones, en su forma de percibir todo lo que les está pasando, y bueno, ¿cómo pueden, cómo pueden saber más de ti? Cuéntanos cómo ven tus videos, este, todo lo que generas de contenido, tus conferencias. Gracias Pau, tan linda, para mí un gustazo, de verdad, platicar contigo siempre, y a través de tu podcast también, siempre deseándote muchos éxitos, y que sigas creciendo muchísimo, no solamente de la pancita, sino de todo lo que te propongas, porque todavía tiene que crecer un poquito esa pancita. Todavía más, todavía mucho más. Qué rico, y a mí me encanta, y eso le digo siempre a las que voy a embarazar, el embarazo me encanta, porque es, es las etapas en donde tenemos el permiso de lucir panza, y sacarla, y sentarnos como se nos dé la gana, y qué rico poder ser así, ¿no? Ay, es delicioso, yo nunca me he visto entallada, ni nada, pero cuando tengo panza, me pongo todo súper pegadito, me encanta lucirla, presumirla, es lo máximo. Sí, es lo máximo, así que bendiciones para ti, y los tuyos. Muchas gracias. Y gracias por el espacio, me pueden buscar en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, como Tutti Furlan, T-U-T-I, así simple, con I latina, Furlan, en todos lados, y ahí estaremos en comunicación. Y ahí en todas las notas del show, les van a aparecer las redes de Tutti, la página, los videos, porque bueno, estoy segura que les van a encantar. Tutti, de nuevo, muchísimas gracias, te mando un abrazo virtual gigantesco, y cuando esté por guate, te aviso. Por favor, por favor, así nos juntamos a tomar un cafecito. Claro que sí, muchos besos. Un besito para ti también, chao. Chao. ¿Sabías que tengo un newsletter, en donde todas las semanas mando tips de cómo hacerte la vida más fácil como emprendedora? Puedes inscribirte en paolaelizaga.com slash newsletter. Es completamente gratuito, y estoy segura que estas herramientas te van a servir para hacer tu día mucho más productivo. Chao. 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 Gracias por ver el video.